Así es, tenemos varios años de conocernos porque es una gran amiga y al final de cuentas es la esposa de nuestro señor productor, de mi amigo Adrián, de mi socio, de mi hermano, y ella por supuesto forma parte ya de nuestra familia. Definitivo. ¿Y te acuerdas cuando se convirtió en mamá? Definitivamente, mira, yo estudié con ella en el Cefat y me acuerdo que ella dejó de hacer clase de danza y yo decía, qué raro, ¿por qué María José no está tomando clase de danza? Hasta que finalmente dio la noticia, me alegré mucho porque he vivido muchas historias con María José, es una gran amiga también lo puedo decir, y verla crecer su pancita y obviamente hasta que llegó María Emilia. Exacto, María Emilia es una gran niña que todos nos hizo sonreír, pero porque tiene exactamente a su lado, a su papi, sí, pero sobre todo a su mamá, que hoy día está triunfando también en Baila Si Puedes, así que es momento de que veamos esa parte cariñosa, hermosa, inigualable como tantas, ¿no? Claro que sí, ella es María José Rosado. La mamá.